Es el amor, 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 amor ¿Qué vas a hacer? Nos querés reconocer El tiempo pasa Como ya lo ves Ayer tan niña Y hoy una mujer Y mira como son las cosas, eh Ayer niña, hoy una excelente mujer Eras tan pequeña cuando yo te conocí Tus manos un sueño verte tan mujer así Y hacerte feliz Ya no eres la niña Que tanto jugaba Con bellas muñecas A las cual peinabas Hoy llevas mi nombre Grabado en tu piel Hasta aquella infancia No quieres volver Solo tú te acuerdas Cuando caminabas Con tus compañeras Rumbo a aquellas olas Pero en esas clases Ni vas a perder A quererme tanto Como me querés Es el amor, 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 amor ¿Qué vas a hacer? Que vas a hacer Más que reconocer Que el tiempo pasa Como ya lo ves Ayer tan niña Y hoy una mujer Es el amor, 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 amor ¿Qué vas a hacer? Que vas a hacer Más que reconocer Que el tiempo pasa Como ya lo ves Ayer tan niña Y hoy una mujer Solo tú te acuerdas Cuando caminabas Con tus compañeras Con tus compañeras Rumbo a aquellas olas Pero en esas clases No ibas a aprender A quererme tanto Como me querés Es el amor, 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 amor ¿Qué vas a hacer? Que vas a hacer Más que reconocer Que el tiempo pasa Como ya lo ves Ayer tan niña Y hoy una mujer Es el amor, 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 amor ¿Qué vas a hacer? Más que reconocer Que el tiempo pasa Como ya lo ves Ayer tan niña Y hoy una mujer Te quiero ¡Oy, oy, oy, oy!